¡Qué rollo, gente! Bueno, pues chicos, soy en la cuenta de Damply Hoy le voy a cambiar su nombre Porque la verdad, ya me he hecho varias bromas Y la verdad, a mí no me gusta que me hagan bromas a mí Bueno, pues gente, ya estamos aquí en su perfil Vamos a cambiar su nombre Ahora sí, miren chicos, ya lo tengo copiado Espero, espero que no se vean enojar, la verdad Así que si lo ven en partido o algo es él, ¿ok? En 3, 2, 1 Y... ¡Damply, cabeza de guanábano! Métete al free, ¡corre! Tengo una sorpresa para ti, ¡curre, curre, curre, curre! ¡Damply! No te pases de... ¡Te gusta tu nombre, Damply! No A ver, haz el ratatatatú ¡Ratatatatatatatá! ¡Ay!